...energía en esta tarde y bueno justamente hablando de energía y de todo lo que pueda ser nuestro cuerpo, ¿no? Y el cuerpo descansa, así como descansa el cuerpo pues también la mente tiene que descansar. El cerebro también necesita su momento de descanso para poder renovarse día a día y eso implica dormir las horas necesarias que a veces no sucede y también cumplir con todas las fases del sueño sin interrupciones. Una neuróloga nos explica la importancia de dormir bien pues para evitar problemas y para evitar problemas de memoria, por ejemplo, y también de aprendizaje. Presten atención a la siguiente nota. Pese descubren más beneficios de dormir bien. Más allá del descanso físico, el buen sueño es sinónimo de descanso mental y por ende, quien no duerme bien puede presentar problemas de retención y aprendizaje. Generalmente un sueño inadecuado o dormir pocas horas, realmente lo que afecta es en un periodo corto o parcial la atención, la concentración, incluso la posibilidad de aprender cosas nuevas. Sobre todo la memoria reciente es la que más se ve afectada en realidad en estos pasos, ya sea en niños o adultos. Y en cuanto a las personas adultas, en la productividad laboral, cuánto pueden rendir y esas cosas. ¿Pero cuántas horas debe dormir una persona promedio? En cuanto uno avanza en la edad, uno va teniendo cierto tipo de sueños. Los niños, por ejemplo, tienen varias horas de sueño durante el día, son polimodales, podríamos decir, es decir, duermen varias siestas durante el día. Generalmente los adultos solo dormimos en la noche y ya cuando somos muy viejitos volvemos a tener dos periodos de sueño, hacemos siestas a mediodía y después dormimos en la noche. Pero para una persona funcional, un adulto debe dormir de 7.5 a 8 horas en promedio diario. ¿Y la siesta ayuda a suplir las horas perdidas en la noche? En realidad, si duerme sus 8 horas nocturnas, sus 7, no necesita siestas. Estas son generalmente tendencias que son en polos de la vida. Es decir, los niños duermen siestas, los adultos, los viejitos duermen siestas. Pero los adultos como uno en un promedio de 20 a 60 años no hacemos siestas. Con que durmamos nuestras 7.5 a 8 horas, hacemos sueño reparador. Acostarse temprano es un buen hábito que permitirá que durante el día te desempeñes al 100%.